Lleva con dedicatoria al viejón hasta el cielo, compadre. De tu lado albañil. Échenle, compadre. Y nos vamos hasta Reynosa, Tamaulipas y Guanajuato. ¡Oy! Ya llegó la cal de piedra y aquí me tienen ahora. No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy manora. Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. ¡Ganches, reganches! Mi pantalón es de petón, mi chamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo Quirón, que canta donde se paga. El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría. Para que nunca se olviden, de un albañil algún día. Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana. Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana. Pa' hacerle gasto al barril, ya se va a ganar más lana.